El candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, junto a miembros de la candidatura socialista al Ayuntamiento de la Ciudad, se han reunido esta mañana con la ejecutiva de UGT Almería, encabezada por su secretario general, Félix López, al objeto de presentarles las líneas claves que en materia de empleo y desarrollo socioeconómico pretenden poner en marcha los socialistas en la capital tras las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. Así, en este primer contacto que Pérez Navas va a realizar en una ronda con todos los sindicatos de la provincia y empresarios. Ha puesto de manifiesto su intención de que se abra una etapa de diálogo social en el Ayuntamiento con un firme objetivo, tal y como explica el candidato socialista. Y el objetivo es que antes de que finalice el año, en el mes de noviembre, el Ayuntamiento hubiera elaborado junto con los agentes sociales el primer gran acuerdo para la creación de empleo y el desarrollo económico de esta ciudad. Necesitamos urgentemente un acuerdo para la creación de empleo y para el desarrollo económico de esta ciudad. Y hoy hemos recibido propuestas, lógicamente, de UGT, un agente social importantísimo y clave, no solamente por su presencia en los servicios municipales, sino también en la creación de empleo y la mejora de las condiciones de los trabajadores. Nos preocupan los 25.000 parados que tiene esta ciudad y también nos preocupan los trabajadores que necesitan mejora. A juicio de Pérez Navas, es el Ayuntamiento el que tiene que poner sobre la mesa un plan de empleo de manera urgente, para que posteriormente sea discutido con todos los agentes sociales. Por su parte, el secretario general de UGT en Almería, Félix López, ha puesto de manifiesto que es prioritario el que se aborde la problemática del desempleo, a la vez que ha trasladado a Pérez Navas otras acciones que, a juicio de UGT, deben ponerse en marcha. Nosotros es inmensamente necesario que abordemos el desempleo que hay en la capital, con 25.000 parados, que es insostenible. Y para esa es la primera medida que cualquier gobierno tiene que poner encima de la mesa y ponerse a trabajar cuando llegue a la alcaldía. También hemos enfocado en otro pilar fundamental, que es erradicar la pobreza que se está generando con las políticas de recortes que se están llevando a cabo y que para nada nosotros estamos de acuerdo. Y otro eje fundamental también es equilibrar la balanza de los que menos tienen con los que más tienen, que pague el que más tiene y apoyar a la pequeña y mediana empresa es fundamental en nuestra ciudad. Ambos han coincidido en señalar que los ciudadanos demandan cada vez más políticas donde primen las personas, cuestión por lo que tanto PSOE como UGT continúan trabajando al objeto de lograr un modelo de ciudad innovador que cuente con los principales pilares de nuestra economía, el turismo, la agricultura y los servicios, y donde se tengan en cuenta los problemas reales de los almerienses.